Muy fuerte, cada vez que pasa un día más en este juicio, de verdad que es más triste todo, al enterarnos de cómo supuestamente ocurrieron los hechos y el tema continúa con lo que vamos a traer en el día de hoy. Sí, así es Fernan, ¿estuvo trascendiendo algo a través de la parte digital, las redes sociales? Pues sí, mira, estamos hablando de que hubo un mensaje que fue publicado en la cuenta de Instagram de Elías Barral. Elías Barral es el mejor amigo de Elismarí Santiago Sierra, la que le llamamos esposa de Félix Verdejo. Elías Barral publicó un mensaje en Instagram diciendo que el bebé que iba a tener la difunta, como él le llamó a Keisla Rodríguez en paz de cáncer, la difunta, que no era de Verdejo, Cristo ven ya, así decía. Entonces, imagínate cómo se va a poner la familia de Keisla Rodríguez con ese mensaje. En especial, Berylis, la hermana de Keisla, quien rápidamente, en unos mensajes que fueron borrados, los recuperamos, donde escribió lo siguiente, reaccionando a este mensaje de Elías Barral. Me doy lectura de la cuenta de Berylis, esta es la parte del historial. Elías B, no me cae en tu madre porque la realidad no sé si tienes. Me está que llegaste a este mundo de una mata de plátano. Una pregunta. ¿Tú conoces a Keisla? ¿Tú me conoces a mí? Recuerda, escucha, te recuerdo que Keisla no está aquí. Pero ¿sabes quién está aquí? Berylis, su hermana. Hace dos años estoy bien loquita de caerle encima a alguien y tú me estás tocando los ovarios. Y estás tan bochinchero que pareces tenerlos tan bien que implica eso que podemos darnos un par de puños tú y yo. Y hay otros mensajes que no hemos querido publicar, son sumamente fuertes, donde sigue reaccionando y no es para menos. O sea, ella está demostrando ahí, diciéndole a Elías y a quien sea que ella va a defender la reputación de su hermana, que no está aquí para defenderse, de quien sea que venga a hablar cualquier cosa, como lo está haciendo Elías Barra en las redes sociales. Hay veces, Fernan, que la mejor palabra es la que no se dice. Y yo prefiero no opinar acerca de las expresiones, ¿verdad? De todo lo que ha estado trascendiendo porque es una parte muy sensible, hay una pérdida, hay que tener mucho cuidado. Y yo prefiero no opinar acerca de las expresiones, ¿verdad?